Llora porque la niña, que es lo que tanto duele, tiene quizá metida una espina en el pie, o es que quizá no entiende el mundo que ella ve. Llora quizá por miedo, algo será que tiene, muerta estará de sueño, muerta estará de sed, o es que su madre ausente ya nunca va a volver, niña. Niña, tú no has visto que está claro el mar, niña, tú no has visto que hay luz y viento, niña, tú no has visto que está por llegar, un barco niña al puerto sin su capital, sin su capital. Dime qué es lo que pasa, cuáles son tus azares, no debe ser que falta la vincha de color, debe ser que no hay nadie que entienda tu razón, que vino tu suspiro, que triste tu melena, te hace llorar el frío, o el humo del fogón, o te apenan las penas, que canta mi canción, niña. Niña, no has oído, silba un silbador, niña, no has oído, se abrió una puerta, niña, no has oído, ya tiembla el temblor, mi niña, ven, despierta, ya bate el tambor, ya bate el tambor. Dime que estás despierta, dime lo que te aflige, y si lloras dormida, vaya contigo el sol, y todos los delfines, y los bosques en flor, y vaya toda mi vida, vaya mi corazón, niña, 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 niña.